Comienza la segunda parte de este encuentro. Emanuel Gigliotti. Cristian Herbes. Pablo Ledesma. Lucas Bernardi. Emanuel Gigliotti. Lucas Bernardi. Víctor Figueroa. Lucas Bernardi. La juega hacia adelante. Lorenzo Farabelli. La aguantará. Atención, puede terminar en gol. Extraordinaria salvada del arquero. Cerca. Muy cerca. Atención. Sus compañeros están esperando en el área. La defensa está bien plantada. Está habilitado. Tira un pase largo hacia adelante. Atención, puede terminar en gol. Es un fierroso descomunal. Intentan otra vez. Señoras y señores, lo consiguió. Atención. El partido se armó. Y otra vez empate. Y no, claro. Desde ahí no podía Mayane. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Ay, ay, ay. La defensa. Marcaron mal en esta. Le dejaron el gol en bandeja. Van a tener que trabajar eso durante la semana porque no pueden dar tantas ventajas. La defensa. La defensa. ¡Sal, son, son. Paraíba! Te sal, son. No, 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 no. Y no, no. Ya, ya, ya. No, no, no. El partido está empatado nuevamente Este gol les devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logran mantener este envión Lucas Bernardi Maxi Rodríguez Busca atacar por el lateral Maxi Rodríguez Fernando Gago Emanuel Gigliotti Fernando Gago Pablo Ledesma Emanuel Gigliotti Se está moviendo con mucha libertad Cerca del área Y eso es peligroso Tiene una gran visión de juego Puede dejar mano a mano A un compañero en cualquier momento Domina ambos pies ¿Qué más se puede pedir? Es una pesadilla Para cualquier defensor Linda pelota La recibe Esta puede ser Si anticipa y la rechaza Figueroa Figueroa Maxi Rodríguez A ver qué hace ahora Atención Así la va sacando fuerte Hacia adelante Sigue Gran chance Ahí está Viene Hay que reconocer El gran esfuerzo que hizo Qué bien hizo la diagonal Arrancando del lateral Hacia adentro Una corrida perfecta Lástima que Falló en la definición Lindo pase A ver qué hace Pero por favor Así no puede ser Abajo del arco Mariano Como usted ¡Me quiero morir! ¡Gran oportunidad! Diego Mateo Lucas Bernardi Figueroa Así está Recibe un pase Fantástico Y un Sol Boys Acaba de perder Una buena chance Para el gol Fernando Gago Pablo Ledisma Cristian Herbes Emanuel Gigliotti Lorenzo Farameli Pelotazo hacia adelante Maxi Rodríguez Recibe el pase En el área Alanza muy decidido Increíble Lo que se perdió Debió abrir el marcador Qué partido tan tenso Estuvo muy cerca De meter otro Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Cristian Herbes Cristian Herbes Cristian Herbes Cristian Herbes Cristian Herbes El partido El partido está por finalizar Y esta podría ser La última oportunidad Para meter un gol Frote la lámpara Mi amigo Que esto se termina El tiempo sigue pasando Lucas Bernardi Lorenzo Farameli Pasó muy bien Maxi Rodríguez Maxi Rodríguez Bernardi Otra oportunidad más Qué bien Fenomenal Así se hace El mejor momento Para marcar Sobre el final Del partido No se puede creer Lo solo que estaba Terminan pagando Carísimo Ese error defensivo La defensa Está jugando Otro partido Y por supuesto Quedaron pagando En el gol Estre drug Estre Estre La Sol Perfecto Ex sind Estre Bali Cristo Estre Du Estre Estre Tu En el gol De Estre Miles Car Gracias por ver el video.